Oh, 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 eh, mamá 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 Que quiero que tú me desataques 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 Oh, oh, eh, mamá Oh, oh, eh, mamá Oh, oh, eh, mamá Oh, oh, eh, mamá Que quiero que tú me desataques Que quiero que tú me desataques Y que yo quiero que tú me deshazas de aquí Oh, hey, mamá Oh, hey, mamá Oh, hey, mamá Que yo quiero que tú me desanque Que yo quiero que tú me desanque Que yo quiero que tú me desanque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!